Hola mis estimados amigos de Dalla Torre Tips, hoy vamos a ver un tips más. Hoy vamos a enseñarles a encuerdar una guitarra para principiantes. No se me desesperen por favor, vean este video hasta el final, porque cuando este video termine, ustedes van a saber como poner cuerdas a su guitarra. Antes que nada, les quiero mostrar como van a anclar la cuerda al puente, y como van a introducirla en la clavija. Vamos a apretarlo duro y no tenga miedo. Y vamos a hacer esto así. Le estamos dando al doblez como una pulgada y media más o menos. Y en la guitarra, no vamos a meter esta punta, sino esta punta. Y la vamos a meter así. Y acá, aquí pueden ver el hoyito. La pasan, y en la gasita que tienen puesta aquí. Ahora nos vamos para acá. Y esta es la cuerda número 3. Y va a ir en la clavija, en esta clavija que la vamos a meter aquí. Lo ponemos una vez. Y lo ponemos en el diente que corresponde, que es este. Muy bien, excelente introducción. Queridos guitarristas, dicho esto, ahora vamos a ver a dónde va cada cuerda. El puente de la guitarra tiene seis orificios. Cada orificio tiene un número y un acorde, como ven en la imagen. La cuerda más fina del juego pasa por el orificio número 1. Ahora bien, en la cejuela, que está junto al clavijero, podemos ver que tenemos seis muescas. O seis surcos. Vamos a hacer pasar nuestra cuerda por este primer surco. Y ahora lo vamos a introducir a la clavija número 1E. La cuerda número 2, o sea, la que le sigue a la más fina, la vamos a hacer pasar por el orificio número 2. Pasa por la segunda muesca del cejuelo y la introducimos en la clavija 2B. La cuerda número 3, la vamos a hacer pasar por el orificio número 3. Pasa por la tercera muesca del cejuelo y la introducimos en la clavija 3G. La cuerda número 4, la vamos a hacer pasar por el orificio número 4. Pasa por la cuarta muesca del cejuelo y la introducimos en la clavija 4D. La cuerda número 5, la vamos a hacer pasar por el orificio número 5. Pasa por la quinta muesca del cejuelo y la introducimos en la clavija 5A. Y concluimos con la cuerda número 6, o sea, la más gruesa de todas, y la vamos a hacer pasar por el orificio número 6. Y obviamente pasa por la sexta muesca del cejuelo y la introducimos en la clavija 6E. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido cómo encuerdar tu guitarra de la manera más fácil. Por favor, si quieres que suba un video de cómo afinar tu guitarra usando un afinador, por favor déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y con todo gusto yo voy a estar haciendo un video más para que aprendas nuevas cosas. Por favor suscríbete al canal, da like. Estamos en proceso de crecimiento, somos un canal muy nuevo. Así que por favor esperamos tu apoyo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.